BROKEY NO DATE, NEMANIGA TO THE DAY I DIE OYEME DEL CHEF BIG BAB MUSIC, ZONI, YOUR SONS LIKE BRRRR, HEH DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP HIERRA DE LOS HOCEADORES REAL NIGA DE VERDAD EL FLOW EL DE NO SONPRIED MIEJOS QUIEREN SONAR DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP TIERRA DE LOS HOCEADORES REAL NIGA DE VERDAD EL FLOW EL DE NOSOTROS Y DE MÍ NO QUIEREN COPIAR ME QUIEREN MATA PERO YO TOY VIVO QUE LO QUE PASA LO ÚNICO VA QUE SE PASA ESTO PA LO MOLO QUE HACEN QUE ATRASAN YO NO SÉ PORQUE ME ABRAZAN O PORQUE ELLOS DICEN QUE VAN A MI CASA CHANCEAU QUE SON ESTO TIEMPOS PORQUE MI TIEMPO HUBIERAMOS MÁ LA MATANZA PURO CON LO PURO Y LO PURO SE VIRAN PA QUE LA CONFIANZA NAMAS CONFIO EN LA BALANZA Y SE ME APAGA EN EL MEDIO DE LA TRANZA LA VAINA ESTÁ MANSA EL QUE QUIERA AVANZA SI NO SE CANSA EL ENEMIGO QUIERA ALIANZA PERO LA AMPAYA Y ACÁ TOTAL DANZA YO TRATO A BUSCARME Y NO ME ENCUENTROSO ME SIGO BUSCANDO HAY MUCHOS DE ESTE MOVIMIENTO QUE HABLAN DE MÍ ME LO SIGUEN MAMANDO YO SIGO MONTANDO AMO QUE YO MONTAIN QUE YO NO ESTOY SONANDO CARAQUEN LE LLEGA SU MOMENTO MENTAL TATO SIGO TRABAJANDO HAY VECES QUE TENGO LA MENTE QUE YO NO SÉ EN LO QUE YO ESTOY PENSANDO HAY VECES QUE SALUDO GENTE QUE YO NO SÉ A QUEN YO ESTOY SALUDANDO HAY VECES QUE YO ME ENCOJONO PORQUE TOY CLARO DE QUE SON FLOJO DIOS GRACIAS POR LA BENDICIONES Y LA ATRESIONES QUE ME ABREN LOS OJOS DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP TIERRA DE LOS JOCEADORES REAL NIGAS DE VERDAD EL FLOW ES DE NOSOTROS Y DE MIO QUIEREN SONAR DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP DOMINICAN TRAP TIERRA DE LOS JOCEADORES REAL NIGAS DE VERDAD EL FLOW ES DE NOSOTROS Y DE MIO QUIEREN COPIAR dominican otra pero haciendo pilas de dinero buscando todo lo que yo puedo cada vez que quiero solo porque quiero haciendo pilas de juiteros en el bloque no me pongas pero ya me mala puta que le llamo perra para que me lo mueva bueno y le paso por su bloque como fresco levantándole el de a otra su mamá huevo yo lo muevo yo lo muevo de bloque a bloque yo lo muevo puse nigga yo lo enterro cada vez que quiero con los versos que salen de mi cerebro como fuego yo lo quemo luego nigga yo celebro with my nigga en el ghetto cero coro con pendejo cero coro con pendejo me mantengo añejo me quieren matar pero esos son pensamientos pasajeros un hueso de raperos que coleto colecciones de los que no quiero dominican trap dominican trap dominican trap dominican trap tierra de los joseadores real nigga de verdad el flow es de nosotros y de mi hijo quiere sonar dominican trap dominican trap dominican trap dominican trap tierra de los joseadores real nigga de verdad el flow es de nosotros y de mi hijo quiere copiar aquí en la puerta se corona aquí nadie tiene corona los falsos se devorona porque viven de borones ellos no saben de cultura con su acertes de fritura ellos se buscan para el espeso y se van en flow aventura viviéndose una aventura un cuento bien pasajero toito están en la mano y ninguno tienen dinero ninguno tienen el respeto y no vienen del quiero saben que soy la vara que si tamo en la calle saben que yo doy la cara me busco como la mara nigga hey hey dominicanos nigga hey dominicanos nigga hey hey dominicanos nigga ¡Suscríbete al canal!